Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world Mío, cabrón Se me ha excavado una vez Hasta que no tengamos flechas Ahora estoy matando por matar, eh Porque tampoco es que necesitemos Matar para pasarnos esto ya Por aquí, ¿no? Sí, ahí está el abuelo Ramón Ramón, Ramón de mi corazón, Ramón, Ramón de mi corazón Hola, guapo Bien, hecho de admitir como pensaba que no iba a conseguirlo Me alegra que me demuestres que estaba equivocado Quiero llegar, llegar Muy bien, a ver qué pasa ¿Por qué está pensando? Hostia mira, podría ser otro subviviente Ve a ver quién es Prepárate para la lancha o para el avión No te preocupes, lo tendré todo listo para cuando vuelvas A que se va sin mí Vale, está bien Vale, está bien Lo que voy a hacer Que no está de puta madre No está de puta madre Interesante Debilas people Debilas people Joder, cuánta peña hay ahí, ¿no? Hemos hecho un mejor arma de todas, tío Aguántalo que nos echen ¿Esto es un negro? Vaya, pero si sigues conmigo Pensaba que habría muerto tras todo el campo de aldea Me alegro No ha sido muy buena idea intentar colarte en una de mis chozas Supongo que ahora ya no tienes claro ¿Qué? ¿Eres capaz de recordarlo? No pasa nada de yo tampoco Está todo muy borroso No pasa nada No pasa nada Me alegro conocerte No te asustes por mi atuendo Es solo para protegerme, ¿sabes? Yo varias semanas en estas islas Soy un poco de supervivencia Así que fabrico un pequeño refugio en mi isla cercana Yo diría que te falta un poco de preparación para no pasar nada Sube a mi lancha y te enseñaré alguna regla básica para la supervivencia Sin ellas no durarán ninguna hora con vida Y no pretendo ofender Subo a la lancha de Kovac y ve a subirla Y nuestro amigo, ¿qué? El abuelete que se joda Bueno pues nada, que se joda Vale pues nada, vamos a subir Llega la isla de la vendida Se supone que estamos ahí en los riscos En la isla de los riscos ¿No? Si Y vamos a la isla vendida Hay cuatro islas en este juego, se supone Te doy la bienvenida a Kovaclandia Si yo iba a saber que iba a tener compañía Hubiese limpiado un poco este antro Como ya he dicho son cosas básicas Pero que me... Pero que me... Va Bueno, esperate Coctel Molotov Un palomadera Más hierbas silvestres Pedernal Bien, una Ya tenemos una ¿Dónde está el tio? Machete y ya tenemos uno ¿Tienes que estos zombies mutantes son tus enemigos peor? No, tú eres tu propio enemigo peor. Cuidado. La piel se deshidratada, los músculos fuertes. ¡Esto no es los zombies! ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Lo sé. Ahora piensas sobre eso. Tienes que comer. Ese es el tema de los sextos campos. Me harás la gracia por este consejo. Pero antes, tendrás que conseguir algo de comida. No te lo voy a dar sin más. Tendrás que conseguirla por tus propios enemigos. De hacia el cabo, cerca a mi libro. Consigue dos o tres raíces comestibles. Te sentirás mucho mejor. Encuentra raíces. Vale. Y tenemos que ir... Por ahí. Vamos a ver este capítulo. ¿Qué pasa? Sí, espérame por aquí. Pero qué mierda. Ah, vale. Que se sube por aquí. A la mierda, vale. Más raíces. Un trozo de tela. Más raíces. Quedamos. Un trozo de tonto. Perdón. Casi en el cajón. Casi en el pelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes son las cosas? ¿Qué pasa? Ostias, esperad, hemos combinado otro parito que de estos, pero no. Separar, yo que quería, combinar, para hacer flechas, ¿no? Flechas clásicas, vale, ya está. Tienes que cuidar de sus necesidades básicas. La base de todo el survival es beber, comer y dormir. Este capítulo es sobre comer. La falta de comida significa no energía, y no energía significa que no tienes la fuerza para combatir zombies. La verdad es que han hecho gracioso. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. A la mierda Venga, va Vale, hambre Era esto, ¿no? Comer 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 Objetivo completado Vamos, pequeño palawan, dime qué hago Vamos a ver qué nos va a enseñar ahora nuestro maestro Esto se puede destruir No hay nada Hidratación Beber agua Sin agua, no podrás correr Y el capítulo 7 de mi guía refiere a la ansiedad Aquí, capítulo 7 Es todo ahí si necesitas una ansiedad No es divertido Ok, tiempo para que quede tu ansiedad Salvajes Por animales salvajes Por animales salvajes Se refiere a esto, ¿no? Casco ya tenemos Planta curativa Aquí hay otra Futas exóticas No tenemos No tenemos Ninguna cosa para ir por aquí Vale Una penta me he hecho Creo que vamos bien por aquí Que me vengan, que me vengan Que me los hago a todos Carne fresca Putos animales Posión de escudo Posión de escudo No, ¿qué iba a hacer yo? No, esto Equipar Y la carne esta Cocinar Cocinar Vale Vamos a beber agua Vale Vamos a beber agua Mmmhhh Kovax Rules Chapter 7 Drinking ¡Suscríbete al canal! Do not drink from the sea. It causes dehydration. Do not drink from the swamp. It is riddled with disease. Find fresh water wells and store as much as you can. You will find many containers here. Use them to store water. You will find some fresh fruit growing. You can eat this, but be careful about how much. A survivor with the ships is not the best. Me gusta esta guía. Es graciosa. Vale, ahora ya tenemos que volver, ¿no? Con el pavo este. Venga, va. Vámonos. Bueno. Ni, no, ni. Pues estamos solitos en esta isla. Bonita. Ahí está. Nuestro maestro. Bien hecho. Fabricar tu propio equipo. Ven, mi talla está justo aquí. Muy bien. Nos va a enseñar a fabricar mi hada. Por aquí. Por aquí. Soy la bienvenida al taller de Koba. ¿Te gusta? Muy bien. Nos va a enseñar a fabricar una escopeta. Vale. Vamos a fabricar una escopeta. ¿Qué se necesita? Joder. Pouca cosa. Perfecto. Mi inventario está lleno. Chapter 8. Handmade guns. You must improvise to survive. It is possible to create your own weapons using spare parts and other tools. The better your weapon, the better your chances of killing the zombies. You can and should combine found objects to create deadlier weapons. To make a shotgun, select a harpoon grip from your staff. Choose combine and select the diving tank. You now have a new item, but it is not a complete weapon. Combine this item with a flared tube and next with a hardware box. You have created your very own shotgun. For ammunition, metal scrap found on dead bodies will be okay. There are many ways you can combine items. But choose wisely. LOL. Pues venga, a fabricar nuestra escopeta. Bueno, primero de todo, combinar, combinar, no, esto es para hacer flechas. ¿Cómo ya nos basta? Vale, que más, combinar, con uno, ya tenemos una caña, no, no, no estoy viendo a ver qué podemos quitar, eh, que tenemos un huevaco de mierda. Vale. Tanque de oxígeno, tanque de oxígeno con la caja de herramientas. Ya tengo la escopeta. Vale, nos han regalado la escopeta. Y dice que la probemos. Vale, con esta escopeta vamos a reventar, si con la halla reventamos. A ver qué nos dicen. Si te agotas, morirás. El agotamiento habrá que cometas errores. Si no vas cansada, hasta tal tal, me voy a dormir, ¿no? Vale, tenemos que asegurar la choza, que es esa de ahí delante. Pero para ello tenemos que reventar. Joder. Este arma es la polla, en serio. Soy feliz. Joder, pero es que esto es la polla. ¡Gracias por ver el video!